¡Música! Seguidores de todo el mundo, muy buenos días. Gracias por mantener la sintonía como siempre con Matutino TV. Nos sentimos sumamente agradecidos y satisfechos por contar con la misma. A continuación procederemos a presentarles las noticias más destacadas de nuestro portal sskdigital.com. Las más de 818 mil vacunas contra el COVID-19 disponibles para inoculación masiva en República Dominicana ya se agotaron. Tras haberse usado 660 mil en el Plan Nacional de Vacunación, denominado Vacuna TRD, las restantes están reservadas para las personas que hicieron cita a través de la plataforma online VacunaTRD.gov.do y para aplicar segundas dosis a los primeros vacunados. El Gabinete de Salud informó ayer jueves que a partir de hoy y hasta el 27 de marzo solo serán inoculadas las personas que reservaron su dosis a través de la página web VacunaTRD.gov.do El ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Luis Miguel de Camps, anunció ayer jueves la emisión de la resolución número 516-05 que ordena a la Superintendencia de Pensiones y PEN a simplificar el proceso que se debe realizar para el acceso a los fondos de pensiones por los familiares beneficiarios de fallecidos. La decisión emitida por el CNSS viene a eliminar las barreras que dificultaban por años que los herederos de dichos fondos tuvieran acceso a los mismos, así como el pago del impuesto de sucesión obligatorio para los fines. El expresidente Hipólito Mejía, en su discurso de inauguración del nuevo local del Instituto José Francisco Peña Gómez, ubicado en la calle Santiago de Santo Domingo, resaltó que José Francisco Peña Gómez luchó contra todas las adversidades desde su niñez y logró formarse como un gran político nacional e internacional. Además, mantuvo viva la llama de la lucha por la democracia y contra la represión desatada en el país luego de la gesta de abril de 1965. Los primeros municipios de Santiago en iniciar las clases semipresenciales el 6 de abril próximo serían Sabana Iglesia y Villaviso, no Navarrete. Así lo dio a conocer Marieta Díaz, directora del Ministerio de Educación, en Santiago. La educadora explicó que en ambas demarcaciones actualmente se registra un nivel de contagio del COVID-19 por debajo del 5%. Y desde Estados Unidos, el presidente estadounidense Joe Biden confirmó el pasado miércoles que su gobierno compartirá las vacunas de COVID-19 que ha adquirido con el resto del mundo si tiene excedentes, algo que parece probable a juzgar por los contratos que ha negociado Washington. Si tenemos excedentes, los vamos a compartir con el resto del mundo, dijo Biden durante un acto en la Casa Blanca para celebrar el acuerdo por el cual la farmacéutica Merck ayudará a fabricar la vacuna de Johnson & Johnson. Y finalmente, la reina de la fusión Xiomara Fortuna se encuentra hospitalizada en cuidados intensivos por problemas cardíacos. A través de un video en su cuenta de Instagram, la artista dijo acabamos de pasar un susto con el corazón, pero ya seguiré cantando, tendrán más fortuna. Se le escuchó decir un poco fatigada en la cama del hospital. Asimismo, expresó la cantante que se encuentra mejor y su corazón seguirá cantando. Que tiene fe de salir pronto de ese purgatorio y agradeció a todas las personas que le han deseado pronta mejoría por su estado de salud. Hasta este momento, las principales informaciones de nuestro portal es skdigital.com Para ampliar estas y otras informaciones, solo tienen que accesar las 24 horas. Recuerden que pueden mantener la sintonía con Matutino TV a través de Megavisión Canal 43. Soy Gladys Geraldino. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!